La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Tenemos en la línea telefónica la presencia del ingeniero Armando Guadiana Tijerina, empresario, con el que vamos a platicar sobre estos posicionamientos y esta petición muy, muy puntual de que se tiene que hablar del caso patrocinio y se tienen que hacer las denuncias pertinentes donde tengan que hacerse para que finalmente se esclarezca este caso donde hubo muertes, donde hubo asesinatos y que no quede en la impunidad desde la denuncia que ha venido haciendo el empresario Armando Guadiana Tijerina, una denuncia que presentó en Ciudad Acuña de no más impunidad denuncia ante la Corte Penal Internacional sobre el Gobierno de Coahuila por delitos de lesa humanidad. Bueno, esta conferencia que presentó específicamente don Armando Guadiana Tijerina, quien ya tenemos en la línea. Me da mucho gusto saludarles. Soy Marcela Pámanes y conversaremos entonces sobre esta posición que usted ha dejado muy clara en torno al caso del elegido patrocinio y que me gustaría mucho que compartiera con el auditorio de Contextos. Bueno, muy buenos días, Marcela. Gracias por darnos el espacio en Contextos en este programa de todas las mañanas en la región lagunera, el más escuchado de noticias. Pues no, pues solamente hacer hincapié en que realmente es una situación difícil y dura, no solamente ya patrocinio, se hablan de otras áreas ahí en la misma región lagunera. Y para ello, pues realmente se necesita que realmente sean las investigaciones y caminen las cosas, porque ya sabemos que los ejecutores son gente o gente de la delincuencia organizada, pero todo esto creció al amparo precisamente porque la autoridad lo permite. O sea, por eso hemos dicho que no sabemos quién es más peligroso, el delincuente que anda en la calle o a veces el de la oficina que está detrás de un escritorio y que con la ley protegiendo a los ciudadanos, pero que en realidad protege a la misma delincuencia y esta pues crece o va en aumento porque la autoridad lo permite, ¿verdad? Ahora, usted ha hablado de falta de capacidad y voluntad política por parte del gobierno del estado de Coahuila. ¿Nos podría detallar dónde está la falta de capacidad y cómo se expresa la falta de voluntad política? Pues mire, recuerde que esto es todo lo de la matanza de Allende, lo de la matanza en penal de Piedra Negra, lo que sucedió en la región lagunera, todo alrededor de ello hay que recordar que muchas cosas de ellas sucedieron en los mismos penales del estado, ya no sé penal de Piedra Negra o penal de Torreón o de otras ciudades que estaban bajo control del estado y todo sucede del año más o menos del 2009 a principios del 2012. Entonces, pues definitivamente, claro, la complicidad de la función pública del gobierno del estado, o funcionarios del gobierno del estado, está clara y el asunto era precisar quiénes y cómo. Entonces, pues de esa manera, pues no ha habido voluntad. Ahora hablan, empiezan a hablar de lo de Allende, de lo de la matanza de Allende, de todo lo que hicimos, la denuncia que se presentó en la Haya, la denuncia que presentamos en PGR, en la Procuraduría General del Estado, de lo del penal de Piedra Negra, y de lo de la matanza de Allende, y ahora, pues como, pues este, afortunadamente lo han tomado también medios importantes de televisión, como Univisión, como Telemundo, como Televisa, Milenio, etcétera. Entonces, pues eso lo puso de actualidad, pero pues antes no se hablaba y pasaron más de cuatro años, ni el gobierno federal, ni el gobierno del estado tomaba cartas en el asunto, usted recordará de todo ello. Ahora, pues luego parecieran gritos en el desierto, ¿no? Esto de que no se pierda de vista las tragedias de Allende y ahora los hallazgos de estos más de tres mil restos óseos en elegido patrocinio. Pero a usted le parece que están las condiciones para que podamos saber en realidad qué fue lo que sucedió, pero sobre todo que se puedan señalar con nombres y apellidos los responsables y o los que, si no ejecutaron, sí, por actos de omisión lo permitieron. Pues sí, o sea, realmente están las condiciones, pero pues yo creo que, pues, mientras estén las mismas gentes en el gobierno, en el gobierno del estado y estén en la frente, pues yo creo que no se va a permitir esto, solamente se habla, se dice mediáticamente las cosas y seguimos en las mismas. Ustedes mismos, a ustedes, a tanto usted, Marcela, como a Juan Ceballos, el mismo su procurador, José Ángel Herrera, se pega, en junio les reafirmó y aceptó que el, pues la de los mil quinientos desaparecidos, habló de que los penales del estado estaban bajo control de la delincuencia organizada desde el 2009 hasta el 2012 y, pues realmente, pues ahí está tácito, ¿verdad?, la aceptación, pero no se va y se profundiza a llegar a quienes, quienes fueron los que estuvieron actuando y que se castigue y no permanezcan en la impunidad para que no, para que no vuelvan a suceder y que la gente o que esté al frente de los aparatos de justicia del estado y de la procuración propiamente de la justicia, realmente se dediquen a hacer las cosas con ética y valor moral y de esa manera, pues tengamos realmente una sociedad más en paz, más tranquila y no solamente con anuncios como ahora que vino que Peña Nieto a Saltillo que el gobierno del estado le puso, gracias Peña por la paz, es que eso no nos dice nada, son anuncios y cosas desde el punto de vista político que nada conduce a una verdadera tranquilidad de la sociedad. Ahora, ¿cuántas demandas tiene usted interpuestas por diferentes temas, don Armando? Pues bueno, pues tenemos la de la Haya, que es la, pues desde ese punto de vista de procuración de justicia, pues para nosotros es lo más importante porque está en un tribunal internacional sobre el penal, sobre la muerte, sobre la matanza de Allende y penal de Piraneras. Tenemos también, pues en la Procuraduría General del Estado y en la Procuraduría General de la República, el asunto de los, de las ochocientos y tantos millones que se maldispusieron del Estado por los helicópteros, aviones y automóviles que nunca existieron y que, pues a todas luces, olvidemos de las, aparte de las empresas fantasmas famosas, ahorita pues hablan de que a Duarte lo están acusando y giraron la independencia por precisamente empresas fantasmas, pues yo creo que eso es el pan de cada día, no solamente de Coahuila, de Veracruz, sino de muchos estados de la República, la manera en saquear las arcas del Estado y fondearse de una manera ilícita y destinar dinero, pues a otras cosas que no son precisamente el beneficio ciudadano. Todo eso está, o no, aparte mañana, pues vamos a agregar la denuncia en la Procuraduría del fiscal de la Federación de las mismas empresas fantasma a fin de que ojalá y encuentren lo suficiente para determinar las querellas que envían a la Procuraduría de la República y actuar en consecuencia. Y eso pues está aunado al desvío de fondos públicos que ya pusimos en la Procuraduría General del Estado. Y a propósito de esto, Ingeniero, usted escuchó ayer la comparecencia de Ismael Ramos Flores ofreciendo las explicaciones en relación a estas empresas fantasmas que contrató, o supuestas empresas fantasmas, lo voy a entrecomillar, que la nota periodística asumía había contratado el Estado de Coahuila. ¿Qué le pareció las explicaciones que ofreció el Secretario de Finanzas? Pues no es más que una cosa mediática que prepara tanto la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo conjuntamente con el Poder Legislativo que está a las órdenes propiamente también de Rubén Moreira, pues eso lo hacen después de que, pues como no lo hicieron antes, o sea, lo hacen después de que salen las cosas a relucir o las faltas y fallas y graves ilícitos que se cometen. Entonces, cuando están apareciendo, lo mismo, como te decía, lo mismo de, así como está lo de la matanza de Allende, después de que se denuncian, pues andan remediando, entre comillas, pero no hacen más que remedios publicitarios que a nada conducen y que a nada llevan, ya realmente que no se va al fondo de las cosas y seguimos en las negras. Ajá. Me piden que le pregunte, y me parece oportuna la pregunta, que si puede definir qué significa ser promotor de la soberanía nacional. Bueno, mire, promotor de la soberanía nacional no es más que promover el empoderamiento del ciudadano para que ejerza efectivamente tanto sus derechos y obligaciones en un régimen democrático, democrático entre comillas, como el de nosotros, a fin de que cuando tenga que tomar decisiones para nombrar sus representantes o gente en la función pública municipal, estatal o federal, realmente lo haga con reflexión y entrar a la conciencia de ellos para que no se dejen manejar por un grupo, por intereses a veces de los mismos partidos, sino que lo hagan realmente con el buscar el interés ciudadano para que de esa manera tengamos mejores gentes en la función pública. Eso no es más que eso, es una soberanía, o sea, un empoderamiento interno de la democracia nacional, no es una defensa de la soberanía ante las fuerzas externas, sino en la misma interior del ciudadano que conformamos la sociedad, las poblaciones, los estados y en general en todo el mundo. Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Nosotros sabemos también del estreno de esta película que va a ser una premier en el Teatro Isauro Martínez? Bueno, eso qué bueno que me preguntan, porque yo quería aprovechar el espacio, pues invitar a la gente, a la gente afín al cine, sobre todo al cine mexicano, que se presentará el domingo, este próximo domingo 23 a las 7 de la tarde, en el Teatro Isauro Martínez. Recuerden que el escritor, director y productor es una gente oriunda de Torreón, el señor René Pereira, que es una gente súper preparada en este tema, estudió en Nueva York, bueno, estudió en un ícono de los preparatorianos de Torreón, como es la preparatoria de Venustiano Carranza, luego de ahí fue a Nueva York, donde estudió con uno de los maestros de cine más connotados, luego a la meca del cine en California, y ahora es maestro, tanto en la Ciudad de México de actrices y de actores, como en la UCLA, en la famosa UCLA de Los Ángeles, California, en donde también imparte talleres alrededor de producción, dirección y producción del cine. Entonces es una gente muy connotada, súper preparada en el tema, y pues van a estar también presentes desde el sábado, el director, productor y algunas actrices y actores del mismo, como la Maite Perroni, Ana González, el señor Corcillo, y otros hermanos, es ir a Susana Osamán, que también participa en la película, y ahí lo esperamos pues a la gente de Torreón. Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, don Armando Guadiana Tijerina, gracias. Muchas gracias, muy amable, saludos a Juan Ceballos y a toda la gente que me escucha en la región de Agulera. Muy bien, gracias.